Con el avance de la tecnología, el desarrollo de software avanza a pasos agigantados, lo que ha permitido que las organizaciones puedan automatizar sus procesos, pero al mismo tiempo esta velocidad de desarrollo también aumentó la capacidad de introducir errores en los sistemas de las empresas. A través de mi experiencia en el hack enético, he descubierto cómo se producen varias de las vulnerabilidades en los sistemas de grandes, medianas y pequeñas empresas, y cómo poder corregirlas. Soy Alejandro Parodi y en este curso invito a Devs a descubrir las soluciones de las vulnerabilidades más comunes por medio de casos reales. Solo aquí, en Bookplay. Gracias. 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 Con el avance de la tecnología, el desarrollo de software avanza a pasos agigantados, lo que ha permitido que las organizaciones puedan automatizar sus procesos. Pero al mismo tiempo, esta velocidad de desarrollo también aumentó la capacidad de introducir errores en los sistemas de las empresas. A través de mi experiencia en hack enético, he descubierto cómo se producen varias de estas vulnerabilidades en los sistemas de grandes, medianas y pequeñas empresas, y cómo poder corregirlas. Soy Alejandro Parodi y en este curso invito a Devs a descubrir las soluciones a las vulnerabilidades más comunes por medio de casos reales. Solo aquí, en Bookplay.